La vida es igual La vida es igual No hay que llorar La vida es igual La vida es igual La vida es igual La vida es igual Tienes que saber que no es así Que hasta todo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que dice que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así Que hasta el tiempo duela acá No hay que llorar La vida es igual 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 Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las almas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Para aquellos que nos contagian Para aquellos que nos contagian